Primer bloque de nuestro programa y estoy con el Dr. Javier Duó, que vos ya lo conocés, está acá, nuestro reumatólogo, que es jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario Austral. ¿Cómo andas Javier? Muy bien Diego, muchas gracias por invitarme nuevamente a este lugar. No, por favor, para nosotros es un placer. Lo siento como parte de mi casa. Y sí, ya me decís que te reconocen, bien, por la que uno es paciente de Chaco. Exactamente. Y nuestra relación arrancó jugando al pádel tenis. Me acuerdo, sí, hace unos cuantos años. Ganamos, ganamos juntos el campeonato. No sé, no me acuerdo, pero hay que decir que ganamos. Sí, ganaste vos en realidad. Bueno, hoy yo te di libertad. Como vos sos de la casa, te dimos libertad. Entonces, hicimos seis diapositivas y vos llévame por el camino que nos lleve Dios. Bien. Bueno, entonces, la primer pregunta, Javier, es ¿qué es la artritis? Y vos pusiste este título? Sí, en realidad la respuesta es la vecina que entró a mi casa sin que yo la llame, porque la realidad es que cuando uno viaja en subterráneo, rodeo de gente, en esta época del año donde hay tantos resfríos, digamos, es fácil o es previsible que te contagies. Si vas a escalar una montaña y no llevas el alivio correspondiente, también es esperable que te pase algo. Pero acá uno no la llama la artritis, no está provocando a esta enfermedad que, para que uno se contagie, primero que no es contagiosa ni que lesione sus articulaciones. Viene porque tiene que venir y hasta el momento no sabemos por qué viene. Está bien que es una enfermedad crónica, de origen autoinmune, porque el sistema inmune no, en algún momento no actúa defendiéndonos y no se desregula por motivos desconocidos y provoca esta inflamación permanente en las articulaciones. Pero uno no la llamó, por eso el título, la vecina que entra a mi casa y sin que yo la llame. ¿Y a qué edad es más común? En realidad, cualquier edad, pero es más común entre los 35 y 60 años. Bien. Interesante esto, porque afecta a las personas mayormente en el periodo más activo de su vida. Con una predominancia en mujeres, ¿no? Las mujeres en un periodo muy activo les cae la artritis sin que la hayan llamado. Así es, así es. Bueno, a ver la siguiente, señor director. ¿A quién le suele agarrar? Bueno, ahí lo que hablábamos recién, ¿no? Un poco lo que hablábamos de decir, no respeta sexo ni edad. Es decir, puede haber un niño con artritis. La palabra reumatología, el mundo entero la asocia con una enfermedad del geronte. Es un error de interpretación porque la realidad es que hay enfermedades reumáticas que afectan a chicos y también, por supuesto, una señora de 80 años y puede debutar esa edad con artritis reumatológica. Si bien ya dijimos, la edad promedio mayor donde más se afecta, también es una enfermedad cosmopolita, no está asociado con la humedad. No es que yo vivo en un sector húmedo, en una ciudad húmeda, tengo más posibilidades de tener artritis. No, no, no. Es cosmopolita. La humedad lo que hace es que yo sienta más el dolor articular que en un clima más seco. Pero no convierte ese clima en que voy a tener más frecuentemente esta enfermedad. Perfecto. La siguiente, señor director, y es ¿cuáles son sus síntomas? Bueno, esto de que mi abuela de 80 años se levanta mejor que yo forma parte de la experiencia del consultorio, ¿no? Después de tantos años de ver tanta gente, una mujer de 35 años hace este comentario. ¿Cómo te sentís? Y la mujer responde esto, mi abuela de 80 años se levanta mejor que yo porque uno de los síntomas claves de esta enfermedad es la rigidez post-reposo y sobre todo cuando uno se levanta en la mañana, que se levanta con una edad cronológica varias veces superior a la que tenés. O sea, se despierta en un cuerpo de una mujer de 80 y peor. Y peor, si la abuela convive con ella y la ve levantarse, se siente peor aún todavía. La siguiente, señor director. ¿A qué médico debe ocurrir? Esta es la señora que nos está viendo y dice, ay doctor, a mí me pasa eso que está diciendo. ¿A quién va a ver? Claro. Pero yo fui al clínico, doctor. Fui. No me dijo nada. Mi hijo me tomó una pirinita. Claro. Lo más importante acá es el primer punto. No demorar la consulta. Ante todo dolor articular que permanece más de tres o cuatro días, una semana como mucho y no se va, que a lo mejor uno lo está relacionando con una determinada actividad que hizo fuera de lo común, pero que pasa ese tiempo y el dolor persiste y no solamente que persiste, sino que va en aumento y va involucrando de a poco otras articulaciones, hay que consultar rápidamente. El médico clínico suele ser el primer médico que uno tiene a mano, pero si encuentra un médico clínico que entiende cómo actúa esta enfermedad, lo más lógico es que lo derive a un médico reumatólogo cuanto antes. Si cuanto antes se haga el diagnóstico, antes se inicia el tratamiento y el pronóstico, la evolución de ese paciente cambia muchísimo. Es muy importante entonces este punto porque la demora en el tiempo hace que las lesiones que se produzcan en las articulaciones sean irreversibles, algunas. Bien, la siguiente señor director. ¿Estudios? Bien, la respuesta es primero lo primero. Vos sabés muy bien Diego que nuestros maestros en la facultad nos han enseñado siempre que la clínica es soberana. Esto de que acá le traigo el análisis doctor, porque acá dice que yo tengo tal enfermedad, hay que poner un primero el interrogatorio, tenemos que interrogar al paciente, escuchar lo que nos dice y después recién revisarlo y después tercer paso ver los análisis que trae para corroborar lo que hemos encontrado en el interrogatorio y el examen físico, donde un buen interrogatorio y un buen examen físico ya tenemos un 80% aproximadamente del diagnóstico. La siguiente señor director. Bueno, y por último, tratamiento. El tratamiento. Muy importante escuchar, contener, apagar el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar activamente, es decir, darle tiempo al paciente que exprese sus síntomas, porque es básico esto, porque muchas veces el paciente nos pone en la pista de lo que puede llegar a tener como diagnóstico. La contención es importante, imaginate una mujer 30 años, 35 años, muy joven, que tiene hijos chiquitos y que cuenta que todas las mañanas tiene esa rigidez, que no puede atender a sus chicos, que no puede preparar el desayuno, el dolor, la rigidez. Realmente es muy feo esto y esa mujer habitualmente está mínimamente melancólica, sino cuasi deprimida por todo lo que le está pasando. Entonces es muy importante explicarle que esto es normal que le pase porque tiene esta enfermedad, pero que hay herramientas terapéuticas para sacarla de ese estado y que ella se va a recuperar y va a lograr hacer una vida independiente, que tiene que tener un poco de paciencia, los medicamentos no actúan rápido, no son mágicos, pero que hay muchas posibilidades de que ella se recupere como antes de que comience con estos síntomas. Y hay medicamentos ya hace muchos años que han cambiado el pronóstico. Han cambiado el pronóstico, si bien esto de apagar el fuego es lo que tenemos que hacer con analgésicos antiinflamatorios, por supuesto que hay medicamentos de acción lenta que se llaman, que son los que actúan sobre el fondo de la enfermedad, algunos viejos conocidos desde la década del 50 y otros que han aparecido en los últimos 20 años. Bueno doctor, lo dejamos para el tercer bloque para hablar de un primo de esto que es la artrosis, artritis quedó claro, fundamental saber, consulta temprana. Hoy en día hay remedios que hacen de esto una enfermedad manejable, no como hace muchos años que hay veces que no había solución.